Hola que tal, muy buenas, yo soy Alex y hoy les dejo un par de partiditas de Overwatch Espero que les guste, a mi me encantaron Bueno, estamos en Overwatch, vamos a jugar un poquito en alguna partidita rápida Lo empecé a probar ayer y pinta bien, eh, la verdad, nada más del juego Vamos a ver que podemos hacer en Overwatch Vamos buscando partidita Hace un rato quería jugar pero el ping lo tenía altísimo, no sé por qué Encontramos partida Bienvenidos a Hollywood Y vamos a ver que pasa, eh Selecciona la cuerda Eh No hay tonques, vamos a jugar con el tonque pero ataque, es lo mismo Vamos a probar a Farah El bombardeo, propulsores, disparo de conmoción y el planeador, bien Soy un manco total pero bueno Aparentemente funciona bien Hola Iniciando comprobación del sistema Todos los indicadores a punto Estoy lista para la acción Hola Saludos Será un poco de su normal acá Hola Saludos Algo me dice que esta no va a ser la bomba Hola Saludos Gracias Hola Manos a la obra Saludos Te estoy agradecido Repetimos Hola Hola Bueno Diez segunditos, eh Cuatro Tres Dos Uno Comienza el ataque Capturad el objetivo A Bueno, bueno, bueno Vamos a ver que sucede Esto no puede ser No menos Continuamos Continuamos el ataque Uy No, no lo vi No lo vi, no lo vi, no lo vi Me lo acantaron tarde ¿Y dónde está? Ahí campeándola Pero bueno Bien Bien, bien, bien Estamos aprendiendo A jugar a Overwatch Aquí, acá Encha de las vuelas ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué bien me mató! ¡Uf! ¡Qué bien me metía! Muy bien me metía ¡Venid aquí! ¡Yo oscura a ella! ¡Tomando el punto! ¡Sí va a orlar! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Dios mío, qué manco! ¡Por Dios! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Estoy en el objetivo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me quito el ulti! no te puedo creer no te puedo creer, me vuelve a cagar la vida a este me quito el ulti que increíble es que no conozco ni los mapas boom va, chéve seguimos atrás de él si no me va, no me va ¡Bien! ¡Che! ¡Uff! ¿Quién es él? ¡Bien! ¡Bien! Lleve, seguimos, limpiamos A ver este ¡Bien! 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 Al fin Lo pude matar igual Me tenía harto Por la espalda Es más vulnerable Y se le puede dar Como está en esa forma Así que bueno Bien Bien igual Bien igual Bien igual La carga debe seguir avanzando La barrera Chévee Pero menos La justicia Llueve del cielo Y se le puede dar Que bien Me mató Al lado No me tenía que haber acercado Nada Vamos Perdida ganada pero muy bien me parece que jugué bien erré en muchas cosas pero porque estoy jugando recién intentando aprender a jugar y la vez que me mató a mí creo que estábamos llegando y ahí metió una y metió doble ahí y bueno salimos a la jugada destacada pero del otro lado pero bueno nada mal de la racha como equipo si no nos fue tan mal igual después de todo rendimos 20 eliminaciones más de la media así que nada vale nada mal previsión con armas 38 mejor de 30 de 10 not bad not bad este nada mal bien vamos a volver a jugar con pharah no hay héroes de defensa no hay tanques no hay sanadores vamos a probar ahora con con diva pero ayer jugamos un poquito con diva y está bueno pero está no me hallo tanto así que que bueno vamos a ver qué puedo hacer con ella ahora con con pharah me estaba estaba jugando mejor en fin estoy probando el juego está está de prueba gratis y está bien me está gustando muchísimo así que qué bueno vamos vamos pasando acá está el tito vamos llegamos a la zona de defensa este la clave de este personaje es mantenerse cerca de de sus rivales vamos a ver qué puedo hacer con ella el tema es que que bueno no jugué muy bien ayer con con este personaje o sea jugué bien un par de partidos y después no me fue muy bien pero bueno estoy aprendiendo estoy aprendiendo de los nombres estoy aprendiendo de los ataques de las habilidades especiales en fin estoy aprendiendo seguramente la semana que viene lo pueda comprar y va a ser lo que lo que voy a hacer o sea comprar el el juego y y empezar a darle ya de de punta al juego como quien dice no o sea empezar a jugar en serio en serio no se acerca a nadie y este transporta y y y y y y y y Saludos ¿Hay alguien? Uy, me muero Me quedé en la mierda Necesito ya recuperar vida Estoy perdido en este mapa Ahí Perfecto Recargamos un poquito, aunque sea Uno menos Primera baja Segunda, hicimos dos Una sola Me matan, me matan Ya, recargamos energía Igual estamos en la mierda Con, sin el Sin la máquina Bien, pero la defensa está full, ¿eh? Y lo llevamos a matar, ¿eh? Tremendo Tíralo allá Estamos muy lejos Contacto Tengo que acelerar la micro Teletransportadora Tenemos la Q para activar Nooo, que idiota Me olvidé, me olvidé de lo que era Increíble, que manco Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Se le cerraba aquí Tenemos los de aquí De la puerta Venir aquí Yo oscuro de ahí Quedan 30 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Qué desastre, por favor! Casi termino muriendo ahí en el final Pero no, muy bien, muy bien Bastión de vuelta Otra vez matándome, ¿no? No, no, esta vez no participo, me parece Se la sacó Se sacó el rabo, pero a morir Perfecto Tremenda partida, se jugó Está a nivel 44, ¿no? O sea Mientras yo estoy en el 7 Perdón